Me estoy volando, me estoy volando, me estoy sintiendo Me estoy sintiendo, me estoy sintiendo Baby, dime, ¿crees en la oscuridad? Yo creo en las olas cálidas que tocan el mar I like feeling, pero no como el que me das Porque al mirar tus ojos soy un creyente más Y dime, ¿crees en la oscuridad? Yo creo en las olas cálidas que tocan el mar I like feeling, pero no como el que me das Porque al mirar tus ojos soy un creyente más Creo en los cielos y camino junto a ti No creo en el infierno, si el infierno está en mí Tus brazos me dan calma, tus besos encienden almas Tus ojos serán la cura de ver que si me amas Y con un beso vuelo a otro universo Escribí con planetas la canción que interpreto Y cuando bajé y a tierra llegué Los ojos abrí enfrente, te miré y entendí que no hiciste alguien Que me haga vibrar Que me haga vibrar Que me haga vibrar Como lo hace usted Como lo hace usted Y baby dime, ¿crees en la oscuridad? Yo creo en las olas cálidas que tocan el mar I like feeling, pero no como el que me das Porque al mirar tus ojos soy un creyente más Y dime, ¿crees en la oscuridad? Yo creo en las olas cálidas que tocan el mar Yo creo en las olas cálidas que tocan el mar